Rumba para los runderos, discóloga Allá en Santiago hay un viejito muy popular Allá en Santiago hay un viejito muy popular Que desde muy tempranito sale a pasear Que desde muy tempranito sale a pasear Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña andonga Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña andonga Que caña andonga pa'kin, que caña andonga pa'ya Caña andonga Caña andonga Caña andonga Caña andonga Camina por la enramada Camina por aguilera Y sube por palo el pico Que es una calle con escalera Ay caramba Caña andonga Caña andonga Caña andonga Caña andonga No te enojes caña andonga Pa' pa' ahí Pa' ahí no más Allá en Santiago hay un viejito muy popular Allá en Santiago hay un viejito muy popular Que desde muy tempranito sale a pasear Que desde muy tempranito sale a pasear Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña andonga Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña andonga Que caña andonga pa' aquí Que caña andonga pa' allá Caña andonga Caña andonga Caña andonga Caña andonga No te enojes mi viejito caña andonga Ese viejo tan gracioso Tan hábil y parrandero Dice que en tiempos de España Del carro bomba el hueso Cochero ay caramba Caña andonga 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 Caña andonga